Para Livio, que lo ascendieron a Capitán, Capitán de los bomberos, Livio, mi hermano Livio, lo ascendieron, lo ascendieron, Bello, Amarria Feli Ahí Negro Peter Dale, dale Cuidado Ahí de Gil Ahora Porcino Luciano Ándole por negro Estás aquí a mi lado bendita mujer Estás aquí a mi lado bendita mujer Llego que tengo Nada de beber ¿Qué horas que tengo? Nada de beber Nada de beber Nada de beber ¿Qué horas que tengo? Y bebo, y bebo, gente Y yo también, hombre, Ricky Lenny Ricardo El nieto de labios ¡A la sopa! ¡Sóbala, Willy! ¡Wiley! Y me ves bailando con mi liderera Y me ves bailando con mi liderera Y yo pido una copa Y brito por ella Y brito por ella Y brito por ella Y yo pido una copa Y brito por ella Y yo pido una copa ¡Cajo! 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 ¡Ahí está bien! ¡Eso López! José Miguel el Primo Ahí viene Ahí, cachita Corrió Aguanta, amigo Feliz amigo El sobrino Corrió Josuale Tu bandoleón, amigo Tu bandoleón Corrió 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 ¡Fuego! 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 ¡Ay, Chucky, súper fría! Para todos los regalados del trinco Tejada Un concordillo, macho ¡Riggy! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡A la esperanza! ¡Fuego! 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 ¡Ja, ja! ¡Ay! ¿Adónde? ¡A ver, Jacob! ¡Oyelo! ¡Ay! O bajo el final Dígamele a ella Si siente por mí Lo que yo por ella Si siente por mí Lo que yo por ella Lo que yo por ella Si siente por mí Lo que yo por ella Si siente por mí Amor, amor ¡Aleuri! 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 ¡Qué bueno va eso, tiburón! ¡Eso! ¡Gracias! Un placido Tiburón y la familia Espinal